Temas urgentes para la sociedad cubana como el futuro de los jóvenes en las montañas y el rol de las mujeres en el desarrollo de esas comunidades ocuparon los debates de la Feria Biocuba 2023 que se desarrolla en la ciudad de Guantánamo como parte del Festival Chocolate con Café. Desde la experiencia del trabajo con niños y jóvenes en las lomas cubanas, decisores y profesionales de la comunicación con prestigio en el país reflexionaron sobre las formas de estimular que este sector construya un proyecto de vida en los lugares más intrincados y necesarios de Cuba. Los panelistas hicieron énfasis en que hay que convocar a los jóvenes a que participen porque quieran y puedan hacerlo. Durante el debate se reflexionó que trabajar en la agricultura no debe ser solo por cuestión familiar, deben haber políticas de incentivo para el relevo de la sociedad. Los procesos de licitación de proyectos de desarrollo, políticas de incentivo para los jóvenes, creo que hay que aprovechar también algunas figas que están como parte de las políticas y lo que hay que hacer es aplicarlas, ejecutarlas, darle seguimiento. Liderezas de comunidades rurales y empresas vinculadas a la producción del café dentro y fuera de Cuba expusieron a sí mismos su visión del rol que deben desempeñar para promover el desarrollo desde sus lugares. Destacaron que se debe fortalecer la atención a cada una de las trabajadoras del campo con mayor capacitación para que puedan emprender. Resaltaron cómo el proyecto BioCuba Café pretende incrementar las mujeres productoras orgánicas con certificación internacional, ya que son pocas actualmente. Debemos fortalecer un poco más el escenario donde podamos nosotros darle más tratamiento al papel de la mujer en su emprendimiento en este tipo de actividades. Desde el desarrollo de las féminas que se empiezan a incorporar a la labor del trabajo como mujer trabajadora, infolgamos mucho si no tienen su nivel educativo adecuado a ese vínculo con la universidad para lograr la formación en una enseñanza técnica media profesional o una enseñanza superior. Se consolida la segunda feria BioCuba como un espacio para aportar al debate nacional en el marco de la política para la atención integral de la niñez, la adolescencia y las juventudes, así como el programa de Adelanto a la Mujer. Josué Hernández y Grecien Gómez, resumen latinoamericano. Gracias por ver el video.